Alerta, alerta, alerta que camina La espanta de Bolívar por América Latina Bolívar cabalga, Bolívar se levanta Junto a los indígenas, obreros y estudiantes Va por las callampas, por minas, por escuelas En comunidades con él nos encontramos Y estamos libres de la monarquía absoluta Hoy nos atormenta la democracia y su ayuda Y estamos libres de la monarquía absoluta Hoy nos atormenta la democracia y su ayuda Corre que vienes los patos Saca de aquí de a tu bañaco Que no te llegue ni un palo Que no te llegue ni un balazo Corre que vienes los patos Saca de aquí de a tu bañaco Que no te llegue ni un palo Que no te llegue ni un balazo Resiste africano, resiste Resiste América, resiste Muy buenas tardes Comienza otro programa más De La Grieta Alerta El octavo programa Ya casi dos meses al aire Y festejando la continuidad De La Grieta Alerta Por Radio La Bulla ¡Muy bien! Pucha, cómo pasa el tiempo Ando medio perdida con los números Estoy con Gladys Que me está acompañando ¿Cómo estás Gladys? Buenas tardes Noelia Buenas tardes a la audiencia Muy contenta de compartir un programa más Como ustedes y con la audiencia Y viene movidito el programa Sí, así que no se lo pueden perder Bueno, comenzamos entonces Comentándole a nuestros amigos Amigas oyentes Que nos pueden mandar mensajes Pueden venir a La Casita ¿Cómo es ese tema? Y para venir a La Casita Está ubicado en Granadores Puntanos 1377 Lo pueden escuchar a través de RadioLaBulla.com.ar Por internet Y se pueden comunicar al 2664-6264-29 O al 2664-6363-05 Eso, todos los números de contacto Para que andemos comunicados Y también pueden dejarnos mensajitos A nuestro Facebook Tenemos dos Radio La Bulla Hola Bulla Y allí nos dejan mensajes O bueno, algún comentario Que quieran hacernos Y bueno, estamos, como decía Gladys Por las 100.5 Nos pueden escuchar por el aeroferro Y un poquito más Un poquito menos Depende del viento Y de la antena Depende de las antenas Sí Pero bueno, también por En nuestra página ¿Verdad? Tenemos nuestra página RadioLaBulla.com.ar Y allí además de escucharnos en vivo Todos los viernes Pueden escuchar los programas anteriores Que vamos subiendo Y bueno, y toda la información Que actualizamos De la provincia Del barrio Para ir dándole Otra mirada A las noticias Desde, una mirada Bien desde el aeroferro Así que los invitamos A que, las invitamos A que entren a nuestra página RadioLaBulla.com.ar Y se entren en el mundo De las noticias Barriales y provinciales Con una mirada Bien, bien Del aeroferro Y bueno, como le decimos siempre Este programa de casi dos horas Viene súper cargadito Entrevistas Entrevistas de todo tipo Por teléfono Entrevistas en vivo Así que hoy Vamos a tener Muchos invitados Muchas visitas En el programa Y vamos a cerrar El programa Con músicos en vivo Viene una banda puntana De punk Así que a saltar A saltar todos Con buena música Para calentar esta siesta Y nos vamos ahora Con música Mientras nos preparamos Dentro de un rato Para saltar con Con el punk De FEDS Y ahora vamos Con la música Que nuestra operadora Eli Nos Nos ha preparado Hola, hola ¿Esto funciona? Bueno ¿Se habla cerquita Del aeroferro? Prendete a la 100.5 Si no, escuchanos A través de nuestra página En www.radiolabulla.com.ar Así que todos los viernes Escuchanos Y bueno Ya comenzamos Empezó la grieta alerta Y tenemos nuestros clasificados Y también nuestros auspiciantes Gente amiga Que siempre anda acompañándonos ¿Verdad Cladis? Sí Le saludamos Y agradecemos A Panadería La Victoria Que está ubicada En justo ARAC 1859 Y Almacén Los Tatas Del barrio Aeroferro En el lote 129 Lo vas a encontrar Bueno Y allí en el En el almacén Los Tatas También tenemos Una Un buzón Pujero Donde pueden dejar comentarios Así que por allí Andamos ya Repartiendo buzones Para que nos dejen Sus comentarios Y también Como les decimos Todos los viernes Tenemos nuestra bolsa De trabajo Nuestros clasificados Que nos pueden dejar Acercarse A la casita cultural O los números Que recién pasábamos Y dejarnos Sus clasificados Para ir armando Esta bolsa De trabajo Que como todos Los viernes Compartimos con ustedes Algunos de los que Ya vamos armando Son Por ejemplo Atilio Realiza trabajos En general Trabajos especiales En chapa Y pintura Los interesados Pueden comunicarse Al 2 6 6 4 71 76 98 Luis Realiza Trabajos en general Especiales En gas Pintura Y albañilería Los interesados Pueden comunicarse Al 2 6 6 4 66 13 41 También tenemos A Martina Que se ofrece Para cuidado De niños Tareas de limpieza En general En el barrio Aeroferro O alrededor O sea Barrios Alaraños El teléfono Es 2664 63 63 05 También está Alejandra Que hace trabajo En costura Reciclados De ropa Refacciones Todo trabajo En tela Pasar por Granaderos Puntanos 12 97 Aquí Cerquita De la casita Cultural Tenemos Nuestra Modista Del barrio Y bueno Y aquellos Que quieran Dejarnos Sus clasificados Pueden Acercarse A la radio Aquí A Granaderos Puntas 2377 O dejarnos Un mensaje A nuestro Facebook Radio La Buya O escribirnos Al 2664 2664 29 Así vamos Armando Una bolsa De trabajo Bien Del aeroferro Y ahora Si Se echan Todas las Presentaciones Formales Con todo El equipo Aquí Organizando Las noticias La música Esperando Las visitas Esperando Las visitas Nos vamos Con buena Música Para ponerle Ritmo A esta Fresca Y nublada Tarde Puntana Loco Loco Y anormal Loco Loco Sos muy Partículo Música Música Dejarme No salió A dar un paseo Y se empezó A alterar Rayes Violentos De bueno Y comportarte Viejo Loco 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 Y anormal Loco Loco Sos muy particular No hay nada, nada, un día llueve No te sientes, no me jodas Vení a bailar, yo te sigo con un hacha Vas a bailar, partido la mitad Y pase lo que pase, será tu pesadilla Siempre tan pesante y no te deja despertar Loco yo no soy Loco serás vos Vení a bailar, yo te sigo con un hacha Vení a bailar, movete como un flan Vení a bailar, yo te estoy de marcha Vení a bailar, yo te sigo con un hacha Vení a bailar, yo te sigo con un sortir Vení a bailar, yo te sigo con unać Vení a bailar, yo te sigo con un ball Te sigo con un露elo Vení a bailar, yo te sigo conHS Miren que pisa fuerte y le va de maravilla También Miren que pisa fuerte y le va de maravilla Y así con mi quita de fondo y su tema loco Nos adentramos al mundo de las noticias Porque ya están con nosotros Luciana y Ernesto ¿Cómo están chicas? ¿Cómo estás Noe? ¿Cómo estás Ernesto? ¿Qué tal Noe? ¿Cómo está Luciana? ¿Cómo está la audiencia? Hoy un día viernes que parecía que se venía feo y tormentoso Y de repente se despejó todo Sí, puro ruido O sea igual acá adentro está fresquito ¿Está fresquito? Siempre está fresquito acá Podríamos ir al patio a hacer el programa Vamos a estar más calentitas Pero bueno, le ponemos acá el ritmo Le ponemos ritmo al frío puntano Y vamos a las noticias Y vamos a las noticias Y empezamos con la nacional Que se titula Paro por tiempo indeterminado en la industria del gas Los trabajadores y trabajadoras De la Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles Comenzaron a hacer jueves Un paro por tiempo indeterminado Porque las empresas del sector Aún no inician la discusión paritaria Alegando que el Gobierno Nacional No les paga los subsidios Lo que será afectado Será principalmente El abastecimiento de las rafas comunes y sociales Impactando sobre todo En las provincias que no cuentan con gas natural Como Formosa, Chaco, Tucumán, Jujuy Entre otras Las empresas del sector Como ser, por ejemplo, YPF, CEL, TotalGas Entre otras Han negado la apertura de las negociaciones paritarias Vencidas el 30 de abril Hace dos meses ya Y no han hecho ninguna oferta salarial Ante el pedido de aumento del 35% Por su parte El sector empresarial Sostiene que el Gobierno Nacional No les paga los subsidios Y por ende No pueden hacer ofertas salariales Alberto Roberti Secretario General Del Gremio de Trabajadores De la Industria de Gas Planteó que es el Gobierno Nacional Quienes deben intervenir Para regularizar la situación E incidir sobre el mercado energético Y estas empresas petroleras multinacionales Así que habrá que ver Cómo sigue el tema Y cómo continúa esta medida Esta fuerza de lucha Y ahora en el ámbito provincial Pero siguiendo con Con lo que parece ser Ya un contexto que se va agravando Y también tiene repercusión No solamente en el ámbito local Sino nacional La próxima noticia es La grave situación del sector salinero La Unión Obrera Salinera de Argentina Continúa con el paro Y peligra la distribución De ese producto En San Luis Son más de 120 trabajadores Y trabajadoras De la empresa Dos Anclas Quienes continúan Con la medida de fuerza La recomposición salarial Que exige el sector Es del 40% Y la patronal ofrece Un aumento del 33% El básico De los trabajadores Y las trabajadoras De ese sector Hoy es de 4.500 pesos Y se pide que se suba A 6.300 El abastecimiento peligra Porque los trabajadores De las salinas De Bebedero Llevan ya 12 días De paro Y la siguiente noticia Se titula Fondos en suspenso El intendente municipal Enrique Ponce Viajó a Buenos Aires A reclamar La retención Por parte Del gobierno provincial De 15 millones De pesos Provenientes De la unidad ejecutora Del fondo federal Solidario También conocido Como fondo de la soja Como así también Para dar a conocer A este ente Que el municipio Ha sido intimidado A rectificar sus dichos Respecto a la actitud Del gobierno Ya que de lo contrario El dinero No le sería depositado Por su parte Desde el gobierno Se sostuvo Que el municipio Había manifestado Que los fondos Provenientes De este fondo Se invertirían En la realización De la planta De fluentes cloacales De la ciudad Obra a emprenderse En conjunto Con el gobierno Señalando a su vez Que la provincia Tiene voluntad política Acompañar financieramente La obra Desde la intendencia Se intimó Al gobierno Para que efectúe El pago De los 15 millones Y según declaraciones De Ponce El gobierno No realiza Transferencias De estos fondos De noviembre de 2013 Asimismo Afinó Que de no realizarse El pago Interpondrá Una demanda Ante la justicia Habría que ver Qué pasa En estas idas y vueltas Porque si la obra Es justamente Una planta De fluentes cloacales Que beneficie A todos los vecinos Y vecinas de la ciudad Sería importante Que dejen De tirarse la pelota De un lado Para otro Y comiencen Con el emprendimiento De esta obra Sí Lo que marca Una tendencia En todo lo que ha sido La gestión De ambas De ambas Instituciones Tanto la municipal Como la provincial Donde Han quedado Siempre Como siempre En realidad Rehenes La población Entre esa disputa Entre los docentes La cuarta noticia A nivel provincial Y muy relacionada Con las dos primeras Que estuvimos Contándole a nuestra audiencia Es sobre el conflicto docente En San Luis Continúa El paro Por tiempo Indeterminado Así se decidió En una asamblea Multitudinaria Del sector De docente De la Universidad Nacional De San Luis Ayer jueves En horas De la tarde Más de 160 Docentes Se reunieron Para evaluar La oferta Salarial Del gobierno Nacional Y las decisiones Tomadas Por las diferentes Federaciones Conado Fedun Setera Y Uda Aceptaron Habían aceptado El incremento Que oscila En un poco menos Del 30% Por su parte La Conado Histórica Fagduk Y Adu San Luis Rechazaron El acuerdo Y decidieron Continuar Con las diferentes Medidas De lucha El paro Por tiempo Indeterminado Se decide En un contexto Muy complejo Donde por un lado La participación docente En las instancias Gremiales Ha ido en aumento Y por otro lado Un sector minoritario De padres Y madres Se ha manifestado En disconformidad Con la medida Recordemos Que la órbita De la Universidad Nacional De San Luis Se incluye A la escuela Juan Pascual Pringle Y allí El sector docente También se encuentra En paro A nivel nacional Tucumán Y Rosario Continúan Con el paro Por tiempo Indefinido Y el martes Próximo Acá a nivel local Habrá una asamblea Y un interclaustro En ambos espacios Se evaluará La medida Que por ahora Continúa Y se tratará De encontrar Algunas otras Maneras De seguir la lucha Y de expresar El descontento Que hay en todo El sector docente Universitario Ante el ofrecimiento Salarial Del gobierno nacional Situación muy compleja Que ya Está teniendo Varias repercusiones A nivel nacional Y a su vez A nivel local Se ha puesto Más compleja La situación Porque Sobre todo Los padres Y las madres Del colegio Empiezan a sentirse Perjudicados Por estos paros En lo que es Un legítimo reclamo Y una legítima Herramienta de lucha Que es el paro Creo que nos vamos A un separador Y luego Continuamos Con más noticias Pero a nivel barrial Lo que hace bulla En el país Te lo contamos Acá en la radio Bueno Seguimos con las noticias A nivel barrial Acá Tenemos Dos informaciones En este día Está bien Está bien El micrófono Está bien Estamos Moviendo un poco La situación Que se escucha Bueno Nuestra audiencia Nos habrá Perdona Porque Me estoy aproximando A una computadora Porque quiero compartir En esta oportunidad Tenemos dos noticias Las dos a nivel barrial Y tienen que ver Una con 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 ciertos Ciertos hechos De violencia Y de inseguridad Aquí en el barrio Y otra Que va a ser Una entrevista Que nuestra compañera Noelia Y con nuestra compañera Gladys Van a Realizar Con los chicos De la EFIS Y La vamos a compartir En un ratito Y eso es en el ámbito Barrial Pero primero que nada Esta noticia En realidad Este hecho Y más que nada Es como una columna De opinión Se podría decir Que la hemos titulado Acá entre los compañeros Nuestro barrio Violencia e inseguridad Entre la sensación Y los hechos cotidianos Ya es de Público conocimiento Incluso Ha salido En los medios Una serie De hechos De inseguridad Aquí en el barrio La semana pasada La anterior Compartíamos La noticia Sobre El asalto Al barrio Acá en el barrio Al mercado Las Américas Que ya había Sufrido Asalto En otras En otras Oportunidades También Acá En la calle Nuestra Que es La granada En los puntanos Entre la Falucho Y la Fuerza Aérea Tenemos Noticias Hemos estado Charlando Con varios Vecinos Han asaltado Acá Un mercadito Que está Enfrente A diagonal A la casita Y también Una serie De viviendas En la zona Que han sufrido Distintas situaciones De robo Y de inseguridad Los vecinos Están muy Preocupados Manifiestan Sobre todo Y eso lo Escuchábamos La semana Pasada Preocupación Por la poca Iluminación Que hay en la zona Bueno Y una serie De 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 Hechos Que Que hacen Tener Preocupada La barriada Pero más allá De estos Hechos Puntuales Lo cierto Es que Hay una Campaña Muy grande De Estigmatización Y de Criminalización De la Pobreza Que es Llevada a cabo Sobre todo Por Los medios De comunicación Acá en San Luis Muchos de ellos En poder Del Estado Y por el propio Estado Si uno Recoge Una serie De Declaraciones Tanto de Funcionarios Como de Ministros Como del Mismo Gobernador Siempre hacen Referencia En contexto Tal vez De la inauguración De una obra O de la expropiación De acá Cuando fue La SCAC O la Fabriés Hacen referencia Y se escuchan Frases Ya Lugares Comunes Como Estamos Convirtiendo Esto en una Zona más Segura Antes Esto era un Foco de Malvivientes O Esto era un Calvo de Cultivo Para el Delito Y allí Detrás Detrás De esta Frase Que se Repiten Una Y Otra Vez Que los Medios Se Hacen Ecos Una Y Otra Vez Y que Empiezan También Los Vecinos Y Las Vecinas A Repetirla También Hay una Campaña De Estigmatización De estos Sectores De los Sectores Populares Donde Parece Ser Común La Ecuación Donde Hay Pobreza Hay Delincuencia Donde Hay Pobres Hay Delincuentes Como si Fuese Ese El Factor Común Y En Otros Espacios En Otros Lugares De la Ciudad En Otros Barrios No Hubiera Delincuencia O No Hubiera Hechos De Inseguridad E Incluso En Sectores Muy Pudientes Y No Y Lo Sabemos Porque Muchos Nosotros Vivimos Acá Trabajamos Acá Que Sobre Todo Hay Algo Que Además Te lo Somos Ladrones Digo Lo Dicen Seriamente Digo Hay Una Gran Cantidad De Gente Trabajadora Y Muy Honesta Y Lo Cierto Es Que Este Sector De La Sociedad Sufre Hechos De Delincuencia Como Cualquier Otro Sector De La Sociedad Y Lo Que Está Bueno Es Provincial Tiene Tiene Una Responsabilidad Muy Grande Incluso Más Adelante Vamos A Estar Hablando En Un Ratito Vamos A Estar Hablando Con La Directora De Derecho Humano De La Municipalidad Ana María Garrasa Sobre Los Acontecimientos Que Tuvieron Tuvieron Lugar En La Penitenciaría Entonces Hay Que Empezar También A Replantearse Las Instituciones Que Tiene El Estado En Torno A A Delincuencia O A Los Lugares Donde En Teoría O En Principio Muchas De Estas Personas Que Cometen Ciertos Delitos Van A Parar En Que Estado Están Y Que Tipo De Situación Viven Allí Adentro Cuán Reproductoras Son De La Violencia Y También Como Decíamos Y Comentabas Vos Luciana Hace Alguna Semana La Formación De Las Fuerzas De Seguridad De Nuestra Provincia Simplemente Como Para Cerrar El Tema Que Es Un Debate Que Queda Abierto Y Que Nosotros Queremos Dejar Nuestra Opinión Planteada Queremos Compartir Un Proyecto De Ley Que Se Está Por Llevar A Cabo En Rosario Que Es Una Ley Que Se llama Ley General De Víctimas Y Que Está Llevada A Llevada A Cabo Por Un Frente Que Que Se Presentó En El Marco De La Iniciativa Concejal De Calle En Rosario En Donde Está El Movimiento Giro El Frente Popular Darío Santillán Y Otras Organizaciones Que Trabajando De Los Sectores Populares Construyeron Y Crearon Junto A Los Vecinos Una Ley Que Ampara A Las Víctimas Y Está Buenísimo Porque Tiene Una serie De 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 Juntos Que La Verdad Que Nos Llaman A La Reflexión Son Bastante Innovadores A pesar De Que Este Tipo De Leyes Se Harán Llevado A Cabo En México Por ejemplo Creo Que En Colombia Y Con Muy Buenos Resultados En Los Lugares Que Se Ha Llevado A Cabo Esta Sería Una Ley Que Se Probaría A Nivel Provincial Y Define A La Víctima Y La Víctima La Define Como Aquellas Personas Que Hayan Sufrido Un Menoscavo A Los Derechos Humanos Por Un Delito Cometido Por Parte Del Estado Si Y Quienes Hayan Sufrido Un Daño Grave Por La Comisión De Delito Común Contra La Vida Y La Libertad Si Esa 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 Algunos De Referentes Declaraban En Algunos Informativos Las Víctimas Terminan Siendo Muchas Veces Carne De Cañón De La Derecha Mediática Que Usa El Peregrinar De Estas Personas Y Los Convierte En Un Sujeto Legitimador Del Discurso De La Mano Dura Esto Es Que Estábamos Diciendo Anteriormente Y Simplemente Para Redondear La Ley Tiene Cuatro Puntos Principales O Reivindica Cuatro Derechos Fundamentales Que Son Muy Interesantes Una Vez Aplicada La Ley Lo Que Se Va A Pedir Es Que El Estado Genere Las Condiciones Serias Para Primero Una Reparación Integral De La Víctima Esto Quiere Decir Que Quien Cometió El Delito Sea Penado Por Supuesto Sea El Estado O Sea Una Persona De La Sociedad Civil Pero Además Que Hay Resarcimiento Económico Para Con La Víctima También En Otras Cuestiones Como Son El Aspecto Psicológico O El Aspecto Laboral De Esa Persona Y Ahí Va El Segundo Punto O Segundo Derecho Fundamental Que Tiene Esta Ley Este Proyecto Ley Donde Dice Que Para Toda Víctima Tiene Que Haber Un Espacio Si Así Lo Desea Esa Persona De Apoyo Psicológico Y Jurídico Y También De Apoyo De Transportes Y Gastos En Caso Por Seguridad Todo Eso Implica Un Gasto Tan Grande Que No Lo Puedes Llevar A Cabo El Tercer Aspecto Fundamental Lo Denominan Como Retrotraer La Situación Previa Al Daño Dice La Muerte No Se Puede Repar Por Supuesto Pero Hay Determinadas Situaciones Que Pueden Mejorarse Si A Una Persona Le Matan Por Ejemplo Comentan Ellos Si A Una Persona Le Trabajo Digno O Una Vivienda Propia Y Estos Mecanismos Buscan Empoderar A Las Víctimas Estructuralmente Y Poner A Disposición Distintos Programas Sociales Ya Existentes Y Que Tengan Prioridad Estas Personas Que Han Sido Víctimas De Un Delito Y Por Último Es El Derecho A Ser Reconocido Y Esto Tiene Que Ver Con La Idea De Crear Un Registro De Víctimas Que El Estado Se Vea En La Obligación De Pedir Disculpas Que Realice Actos Conmemorativos Reconstruya La Historia De Las Personas Que Han Sido Víctimas Y Esto Implica El Poner En Relieve La Discusión Sobre La Violencia Y Sobre La Delicuencia Desde Otro Lugar Y Sobre Todo Desde El Lugar De Los Sectores Populares Que En General Ya Teníamos Los Policías Que Seguramente Más Adelante Vamos A Hablando Con Ana María Garrasa Pero También De La Delincuencia Común Es Otra Perspectiva Una Perspectiva Crítica Que Es Para Analizar Y Por Ahí Seguir Informándonos En El Transcurrir Del Proyecto De ley Bueno Esto es lo Que Tema Para Seguir Dialogando Aquí En La Grieta Alerta Bueno Y Nos Vamos Con Una Música Con Un Separador Nos Dice La Operadora Y Luego Con Música Bueno No No Por 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 Los Los Noticias Acá Ah Gracias Somos Radio La Busa Estamos Creando Un Proyecto De Comunicación Alternativo Comunitario Popular Sintonizanos En www.radialagulla.com.ar Encontrarnos En la casita cultural Vení A Hacer Gulla Hacer T Hacer T Hacer Un Pasan, los días pasan O se repiten nomás El jardinero no aparece y el pasto crece, crece Todo se mueve en el verde Te fuiste, te fuiste, te fuiste Se acabó y solo andan buscándote en las perdices Sí, hace tiempo se encogió tu sombra Hace tiempo que no camino sola Suelo, suelito olvidado Suelo repleto de hombres sin pasado Hombres de palabras Hombres sin manos Hombres de lata Que no van a ningún lado No, no, no Hay hombres de lata Pero alguien sin manos Hombres de palabras Que no valen nada Corpito que viste sangrando Pimiento de recuerdos lejanos Abandona eso que te hace daño Porque hay que quitar del camino Lo que impide el paso Abandona Ya si orgullo es el saco Y vete a bailar Pa' que no duela tanto Pa' que no duela tanto Creo percibir el fuego Que nos quemó tan adentro Y el carnaval del mundo Termina en febrero Y quedan más que botellas Al suelo Y suelo Suelito olvidado Suelo repleto de hombres sin pasado Hombres de palabras Hombres sin manos Hombres de lata Que no van a ningún lado No, no, no Hay hombres de lata Pero alguien sin manos Hombres de palabras Que no valen nada Corpito que viste sangrando Viviendo de recuerdos lejanos Abandona eso que te hace daño Porque hay que quitar del camino Lo que impide el paso Abandona Ya si orgullo es el saco Bueno, ya estamos al aire Y así de fondo Escuchamos linda música Con mucho ritmo Que nos entrega Nuestra operadora Eli No se vive feliz Comiendo perdiz Estábamos escuchando De Churupaca Ritmo en la grieta alerta Y seguimos con las noticias Ahora noticias barriales Noticias de acá Del Aeroferro Y estamos con vecinos De acá De la casita cultural ¿Verdad, Gladys? Así es Estamos con los chicos De la categoría 99 De la F Junior Estamos con Lucas Y estamos con Gastón Bien Buenas tardes, chicos Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, bien Bueno No se pongo nervios Un gusto tenerlos acá Porque queríamos que nos cuenten Cómo han estado viviendo Esta experiencia De la EFI Y que nos cuenten un poquito Cómo ha venido Este último Algo sabemos Pero para que nos cuenten ustedes En primera persona Cómo han estado viviendo La categoría 99 La experiencia de quedar Cuartos Cuartos Bien Importante Y me imagino que mucho el trabajo Que han venido haciendo ¿Verdad? Sí Creo que ha sido un muy buen campeonato ¿No es cierto, Lucas? Sí, ha sido un muy buen campeonato Muy bien campeonato ¿Las tú en tu opinión? También Hicieron muchas fuerzas Pero no pude Tuvimos algunos percances Pero si no hubiese sido Por esos percances Habrían llegado Más De todas maneras Lo importante creo Es rescatar la experiencia Ustedes vienen Desde la EFI Trabajando Mucho Poniéndole mucho Mucho empeño Y eso es lo que me gustaría Que nos cuenten ¿Cuántos días van? ¿Cómo es el tema De las prácticas Y demás? ¿Cuánto esfuerzo Les lleva a ustedes? Casi todos los días Pueden entrar Casi Ahora en esta semana Han dado dos veces en la semana Ahora que Cuando empezamos las vacaciones No van a hacer Casi toda la semana Como así como Una Una Pre-temporada Bien O sea que están Casi profesionales Los chicos Todos los días Salen de la escuela Y van Sí, a veces No sé Ir a entrenar A las 4 O si no A las 6 ¿Y hace cuánto tiempo Que están ustedes En la EFI? Yo entré el año pasado Y hace un año Estoy ahí Bien Chicos ¿Y cuáles eran Los percances Que han tenido Que los han bajoneado Un poco? ¿Qué nos pueden contar? Que nosotros Hemos estado comentando Los hechos de violencia Que se vivieron En el campeonato Pero querríamos Que nos cuenten Desde su experiencia ¿Cómo vivieron Con esta situación? No sé Lucas Y no sé Lo vivimos muy bien Trabajamos en equipo Y esto Nosotros hace unas semanas Comentábamos que En uno de los partidos Algunos adultos Frente a la situación De ver que El otro equipo Donde estaban sus hijos Perdieron Algunos padres O madres Violentaron la situación Y que lo dábamos Como una noticia Y que nos parecía Penoso El accionar De los adultos A eso queríamos ir Que ustedes nos contaran Cómo vivieron eso Qué les pareció Esa situación Más allá de Que ustedes estaban Preparados físicamente Y que venían Poniéndole mucho Empeño al campeonato Esta situación En particular ¿Qué reflexión Les deja? No sé Bueno Por ejemplo Lucas fue uno De los chicos agredidos Y bueno Y esto Les complicó La situación Por el hecho De que también Suspendieron Al arquero Tuvieron Arquero suplente Pero si bien Estaban acostumbrados Ellos también Y eso Les perjudicó Bastante Pero igual Seguimos adelante ¿Verdad? Sí ¿Cuáles son Las próximas actividades Que tienen Planeado Gastón? No sé Hay que hacer Muchos trabajos Y mucho físico Mucho ¿Y esto les gusta Como para continuar O cómo ven esto Del fútbol? ¿Continuar En el fútbol O En el tiempo libre Nomás En los ratos que tienen ¿Cómo encaran El tema del fútbol? A mí me gusta el fútbol Todo el día el fútbol Todo el día el fútbol O sea que ahora con el mundial Están todo el día Viendo los partidos Sí Y dentro de poco Se les viene la sub 15 también Ajá Ahí tienen que estar a full Bien Bueno Y este Este fin de semana Este fin de semana Hay actividades ¿Verdad? Sí Está el campeonato De beneficio De la sub 15 Justamente Va a ser el día Domingo Empieza a las 9 de la mañana Todos los equipos Que quieran participar Pueden hacerlo La inscripción por equipo Es de 150 pesos Y va a haber servicio De cantina De choripanes Golocina para los chicos Que quieran comprar Cosas así Va a ser durante todo el día Todo el domingo Así que los invitamos A todos los que puedan participar Para Justamente Beneficio de la sub 15 Bien Buenísimo Entonces Muchas actividades Acá en el barrio Que está bueno Que la vayamos Dando a conocer Así nos vamos Llegando Y de paso Conocemos las actividades Que hacen los chicos Y de acá Del barrio ¿Verdad? Que siempre nos dicen Que están todo el día En la calle Que hacen esto Acá tenemos A Lucas Y a Gastón Que dicen Que bueno Que les gusta mucho El deporte Y sabemos De hecho Que le ponen Mucho esfuerzo Porque No por casualidad Salieron cuartos En este campeonato Y la primera vez Claro Y así como ellos También los compañeros Los demás compañeros También son fanáticos Del fútbol Uno Fernando Aparte de él Todos Yo creo que todos Son fanáticos Y están Llegan del colegio No alcanzan a tomar Ni el té Que ya están en la cancha Así que Vale también Reconocer eso De los chicos Bueno Ahí andan Como que Están como que Tenemos cara de mala Me parece Están como Están nerviosos No, no Me voy a ir soltando La idea es que Ustedes se lleguen Pueden incluso Contarnos Las actividades Que hacen En el EFI Así Así vamos compartiendo Y conociendo Nosotros que Que no vamos tanto Que el fútbol En mi caso No es un deporte Que sigan Y que jueguen Pero está bueno Que ustedes nos cuenten Cómo se vive Y qué actividades Qué días podemos encontrar Quiénes pueden ir Al EFI ¿Qué nos pueden decir De eso Gastón? No sé Pueden ir Marte y jueves Marte y jueves Los que tengan ganas Chicas ¿Pueden ir? Hay No Ah Pero todavía No A ver A ver Si vamos Motorizando Eso No puede ser Bueno Como decíamos recién Están invitados Chicos Cuando tengan ganas De venir a contarnos Alguna actividad Que organicen Los que quieran Que difundamos Saben que Las puertas De la casita cultural De Radio La Bulla Están abiertas Para que vengan a compartir Y los micrófonos Son de ustedes Así que muchas gracias Yo le quería preguntar Cómo se sienten Con los compañeros Cómo se llevan Y tenemos Muy linda relación Y eso Eso es muy bueno Yo lo veo a diario Porque estoy a diario En el club Y eso es muy bueno Es una de las categorías Que está destacada Por el compañerismo Y el respeto Hacia sus mayores Eso está bueno ¿No? Sí Más que interesante Bueno Y les agradecemos Por haber venido Por haber hablado Un ratito Y felicitarles Por haber Llegado A estar en En el cuarto lugar Gracias Más allá de que Bueno Esto del fútbol Tienen la cuestión De la competencia Primero, segundo, tercero Lo importante es El esfuerzo El empeño Que ustedes le ponen A esto Y que además Se tomen el tiempo De venir Y de contarnos Las actividades Que ustedes hacen Para nosotros Es más que importante Así que Lucas Gastón Muchísimas gracias Por haberse llegado A Radio La Bulla Bueno Y en nombre de ellos Saludamos a los que no pudieron venir A los que están en el colegio Y al técnico en especial Que se olviden A los chicos en el técnico El Olomirán Que ha hecho algo Muy bueno con los chicos En este campeonato Y lo que viene Va a ser mucho mejor Bueno Buenísimo entonces Muchas gracias chicos Y saludo al resto del equipo Gracias Y nos vamos con un separador nuevo Andamos con artística nueva Acá en la grieta alerta Cuando son Las tres y cuarenta y cuatro De la tarde Siesta puntana Un lugar Donde la palabra Encuentra un oído atento Donde las manos se ven Los puños se cierren Y la dignidad De los y las de abajo Se fortalezca Somos casita cultural Sumate Participá Acércate a Granaderos Puntanos 1377 ¿Cuántos cuentos 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 cuent Cuento, cuantito y cuento Hasta que no hay una foto con un micrófono El cuento se llama El Arrayito El Arrayito Un Arrayito, mil cristalinos Saltaba piedra en su camino El Arrayito El Arrayito le preguntaba ¿A dónde vas? Mientras se bañaba El Arrayito le contestó Voy a buscar mi papá río Grande lugar es desconocido Es conocido, dijo con pena Siempre te vas, nunca te quedas El Arrayito, el Arrayito, disfruta de la vida Y leyó el Arrayito y me decía que sonidos quería Así que un gusto trabajar con los niños de la casita cultural Leyendo y grabando los cuentos Y ahora estamos con Yamila Los micrófonos tienen todas las voces En la grieta alerta ¿Cómo estás? Hola, bueno, ¿todo bien? Muy bien, ¿qué ves el clima? Vos que venís de afuera No, está fresquito pero está lindo Le estás poniendo calor a la tarde Vamos, todavía Seguimos con la sección poesía, Jami? Seguimos Entonces le dejamos a Brisa Todo el espacio con separador Y nos adentramos en el mundo de la poesía Aquí en la grieta alerta Por Radio La Buya Buenas tardes a la audiencia Acá estamos como cada viernes Para leerles un programa Y invitarles también a los que quieran dejar sus poemas Pueden seguirse en la radio O comunicarse al 266-463-6305 Para si quieren que les lea algún programa He elegido uno hoy titulado Papá José Porque dentro de un día es el aniversario de mi abuelo Entonces quería leer un programa que yo escribí A mi padre Es el título de este corto capítulo Porque te marchaste siendo muy pequeña Aún te recuerdo como si te hubiese mirado A los ojos tan solo ayer Pero es el deseo de verte Papá, quedaron tantas cosas que no pudimos disfrutar Al cumplir mis 15 No pudimos bailar el vals No conociste a tus nietos Ni una foto tengo Pero yo les hablo de su abuelito Les cuento como era tu rostro Les dije que eres el lucero que por las noches brilla Iluminando nuestra vida Desde el azul firmamento Papá, nunca te olvidaré Fuiste el mejor padre Cuando necesito tu presencia Miro hacia lo alto Para ver Y en una estrella Encontrar tu mirada Eso es todo Y ahora voy a leer un poema Que he elegido como Cada mes Elegimos un poeta puntano diferente Ahora tengo a Walter Holguín Les cuento un poquito como De su biografía Él nació en la provincia de San Luis El 5 de marzo de 1977 Se recibió como profesor de ciencias De la educación en la Universidad Nacional de San Luis En la actualidad trabaja como docente En los niveles universitarios EGB Bueno, y el poema que elegí se llama Lápices de colores Hasta que la caja de lápiz no aparezca Y el virus que la sacó Nadie se va Habló el maestro Y nadie se ha ido Y me dijo Que alguien puso la caja en su mochila Pero no se ha hecho de noche Y estamos en el aula Nadie dice quién fue El maestro sigue firme hasta el día de hoy Un hijo me espera en casa Pero estoy de pie Pagando como todos Y el ladrón aún no aparece De cualquiera de alguien Como decía El poema De su trabajo Poema de robo Y amor contra el gobierno Bueno, y con esto Ya me despido De esta sección de poemas Saludando a la audiencia Dándole gracias por escucharme Y diciéndoles que el próximo viernes Nos volveremos a encontrar Con un poema más de Brisa Gracias Hola, Chelita Hola, ¿cómo andás? ¿De dónde venís? Acá De reclamar Fui a la municipalidad Y a la casa de gobierno Por las cloacas No podemos vivir así Podríamos juntar firmas Para reclamar Y nos vamos para alguna radio Sí Pero ¿Cuál? Ningún medio de comunicación Nos presta atención El barrio No es noticia Todos los viernes Escuchanos en www.radiolabulla.com.ar Comunicación alternativa Comunitaria y popular Nosotros ¿Qué te haces el que habla de progreso? Si quieres meter a los menores presos Y darle ayuda al barrio No te interesa Mucho patrullero Nada en la cabeza Inmuntiva en ese chorro Y te lo voy a explicar La niña se está en peligro La tenemos que salvar En la calle En la escuela Se tienen que quedar Si no hay padres que los cuidan Necesitan un hogar Es policía corrupta No le importa matarlo Jurese por billetes Se puede encontrar La droga y la violencia Les gusta traficar No crecieron el problema Y no quieren reservar Si quieres meter a los menores presos Si quieres meter a los menores presos Y darle ayuda al barrio No te interesa Mucho patrullero Nada en la cabeza No te haces el que habla de progreso Si quieres meter a los menores presos Y darle ayuda al barrio No te interesa Mucho patrullero Nada en la cabeza No tener un futuro Eso es la inseguridad Y es un grave problema Te lo pusiste a pensar Solamente repetía todo lo que escuchaban Y tus propias decisiones Cuando las tomaban La radio y televisión Siempre conectada Quienes son los dueños De la antena que hipnotizaban Quienes son los dueños De la fábrica de balas Quienes necesitan muerte Para que llamaban Y te haces el que habla de progreso Si quieres meter a los menores presos Y darle ayuda al barrio No te interesa Mucho patrullero Nada en la cabeza Y te haces el que habla de progreso Y te haces el que habla de progreso Una sociedad humana Y más justa en la salida Y conozco gente que pide más policías Muchas cárceles privadas Van a edificar Y hay que quieren ver metido Para poder luchar Con la muerte La ignorancia Les gusta traficar Los extranjeros del problema Y nos quieren rechazar Esa lica Que es la chica Y más justa en la salida Y más justa en la salida Bueno, y así con música Con mucho ritmo en la siesta puntana Continuamos en la grieta alerta Faltan cinco minutos para las cuatro de la tarde Y continuamos en este espacio de reflexión Que intentamos llevar adelante todos los viernes Con diferentes temáticas Ya está en contacto con nosotros Ana María Garraza, ¿verdad Ernesto? Así es Bueno, estamos en comunicación con Ana María Garraza Que es directora de Derechos Humanos De la Municipalidad de San Luis ¿Cómo estás Ana María? Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien Muchas gracias por atendernos Y la buena predisposición que siempre tenés Por favor, por favor Por favor, para eso estamos Bueno Mirá, como te advertíamos cuando te llamamos más temprano La intención era hablar un poco A partir, sobre todo, de la situación que se conoció Que es de público conocimiento Las imágenes que empezaron a circular Por los medios de la penitenciaría de menores Y también otros hechos que hemos estado viendo En los medios más recientes Digo, dos chicos que han sido golpeados y torturados Queremos saber un poco En primer lugar La opinión sobre la situación de los internos Que vos además tuviste la posibilidad de estar en la penitenciaría Y un poco las reflexiones que surgen en torno a esta situación Bueno, Mirá, lo que pasa es que nosotros cuando vimos las fotos Por fin tuvimos un testimonio, un registro gráfico De algo que nosotros ya veníamos tomando O recibiendo denuncias, recepcionando denuncias Pero que no podíamos comprobarlo Porque bueno, la gente vive con temor en los familiares Porque digamos Bueno, pasa esto Pero no diga que yo le dije Porque si no la represalia viene después para mi familia Entonces Esa crudeza de las imágenes Nos dio la posibilidad De, acá está la prueba Y que de repente Todo lo que uno pensaba O sabía Pero no podía, digamos Armar legal O difundirlo de una manera más comprobable Aparecía ahí crudamente La verdad es que Esas imágenes desnudan Va a ir a la máscara Por la desnudad Y realmente en la requisa Que aparecen en las fotos Una crítica de Estado Ese es el problema Y además el problema Y así fue controlada En la entrevista con La gente del servicio de penitencia No es un mecha aislado Sino que es una habitualidad En las prácticas De servicio penitenciario A lo que Como vos vienes Dice recién Se agrega esta cotidianeidad De las prácticas De las fuerzas de seguridad Y más la tienen que ver Con un sistema democrático Es decir Parecería que Este El mandato Que se tiene En la fuerza de seguridad Este Y no estoy hablando De esta provincia Porque Sabemos que hay situaciones Similares En otras provincias Las denuncias Que se realizan En 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 la policía de Mendoza En la provincia de Buenos Aires Córdoba Santa Fe Que tuvieran Este Digamos Córdoba de Santa Fe Que estuvieran En 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 Los medios Este Me parece que Se olvidaron Los medios De 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 Lo que pasaron En las policías De esas provincias Si hay otras situaciones Que La verdad Este Es como que No se ha podido No se ha querido No se puede No se pierde No se sabe Este Cómo En 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 La fuerza De Seguridad Una 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 Integración A la vida Democrática Y llevamos muchos años A la democracia Sin embargo Este 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 tipo De prácticas Sigue siendo Cotidiana Es que además Lo Lo más Este Grande El caso Es que Así es el Suido Por eso Es decir Cuando Nosotros Tenemos la entrevista Con Con El Sáenz Que era El Director interino En el momento En que nosotros 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 Hacemos problemas Había periodistas Presentes Y Sin embargo En una Exposición Lamentable Justifica Ese accionar Que aparece En la Foto Pero En toda Su Dimensión Es decir Para usar Palabras Estadios Dice Este fue Un procedimiento Estoridario Pero Dentro De La Unigualidad Que Ameditaba Este Problema Que se había Se citado En el Pabella Claro Esos Que Preguntarios Justifican La Requisa Colectiva La Desnudez La Presencia De Perros Absolutamente Absolutamente Y Cuando No O sea La La Tiene que Contar Hasta 100 Más o Menos Para No Plantearlo De Otra Manera Entonces Yo no Me Permitir Diserir Con Usted En Su Relato Decía Que Había Una Pelea Justificando El Procedimiento Y Acá Nadie Fue Maltratado Nadie Fue Torturado Entonces Uno Tuvo Que Explicarle Que Es El Maltrato Porque La Tortura No Es Unicamente La Titana El Golpe Físico Sino Que El Maltrato Son Estas Cosas Además Uno puede Entender Que Acá Y En Cualquier Parte Del Mundo Las Requizas Son Partos De Los Reglamentos Internos De Los Servicios Penitenciarios Pero Tienen Una 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 Série De Condiciones Que Digamos Se Corresponden Con Respecto A la Divinidad De quien Está Detenido Por La Razón Que Puede Ser En Ese Sentido Tiene Que Ser Personal Tiene Que Ser Adentro De La Segura Tiene Que Ser Hecho Por Personal Especializado De Manera Tal De No Violentar La Divinidad De Quien Está Siendo Revisado Y Nodas Estas Cuestiones Son Respetadas En Este Sentido Y Aparecen En La Foto Pero Lo Más Lamentable Que Están Justificadas Entonces La Pregunta Más Que Caída Como De Nadie Es Bueno A ver Entonces ¿Por qué El Gobierno De La Provincia Hace Renunciar Al Director Del Servicio De Penitenciario Que Estaba En Acá Si Era Una situación Normal Claro Si Eso Es Más Es Más En Foto Que Salud Que Alguien Le Planteía Este Sobre Estar La Fotografía Entonces Él Dijo Que Las Fotografías Se Habían Tomado Ya Mejorado El Procedimiento La Perdón Me Perdita Pero La Verdad Que Si no Fue Dramático Es Un Tad Viejo Cosa Y No Realmente Él Dije Sí Pero Se Está Investigando A ver Quién Sacó La Foto Este Para Ver Qué Responsabilidad Le Cae Entonces La misma Contradicción Que Plantea Respecto Al Al Registro Fotográfico Se Le Hace Más Ver Y Yo No Bueno Eso Sobre La Renuncia De Carpio Que Era El Director anterior Yo No Le Puedo Contar Cade Se Se Lo Tiene Que Pregunta Al Superior Gobierno De La Provincia Este En Una Situación En Donde Este Uno Espera Con los Menos Que En Los Dichos Y Una Grita De Decir Bueno Si La Verdad Estamos Revisando No 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 Hay Una Denuncia Que Nosotros Recibimos Respecto A La Requiza De Los Anudiares Este Que Realmente Este Que Violenta La Integridad Este Para Nada Todo El Personal Que Hace La Requiza Es Personal Formado En Derechos Humanos Este Bueno Tiene Una Argumentación Respecto A Este Que Se Hace De La Mejor Manera Posible Cuando En Realidad Lo Que Nosotros Sabemos Es Que Es Todo Lo Contrario ¿No? Pero No Hay Una Manera Este No Mejor Tratar De Una Grita Una Que De Decir Bueno Si Si Como Un Mea O Reconocer Algún Tipo De Error Absolutamente No Absolutamente No Te hago Una Consulta En base A todo El relato Que Vos Estás Haciendo Incluso Nosotros Más Temprano Hablábamos De La Preocupación Que Hay En El Barrio Por Determinados Hechos De Violencia O Delincuencia Que Son Cotidianos Que Reflexión Nos Cabe O Te Cabe A vos Como Funcionaria Como Director De Derechos Humanos El Hecho De Que La Institución Que Supuestamente Recibe Aquellos Que Están En Situación De Delincuencia Estén Esas Condiciones ¿Qué Posibilidades Tiene Esa Gente Luego Claro Porque Se Supone Se Supone Pero Además Está Así Constitucionalmente Que Los Lugares De Detención Tienen Que Ser Lugares Donde La Persona Que Haya Cometido Este Delito Pueda Digamos Resalecirse Entre comillas Con la Sociedad Para Poder De Alguna Manera Luego Vivir En Esa Sociedad De Otra Manera Ahora Digamos Si Alguien Delente ¿Quién Nos Tiene Que Proteger El Estado Esa Es Una Cuestión Básica Ahora Cuando El Delente El Estado Estamos En un Problema grave Porque Si Tiene Que Cuidar La Ley Y El Orden Entre comillas Como siempre Se dice De 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 promoviendo y ejecutando actos delictuales. Entonces, es muy difícil que uno sienta protección por parte de esta gente. Y que, por otro lado, la preocupación se usa porque, como más decías, nosotros venimos incluso difundiendo algunos hechos porque lo podemos hacer porque la persona nos autoriza a hacerlo. Pasó con ese allanamiento violento que hicieron en el barrio de Vaperón, donde una pareja terminó encarnada en el hospital. La antenoche pasó esto con estos dos jóvenes. Eso porque, bueno, porque ellas nos han autorizado decirlo. Pero son casos que nosotros podemos difundir. Pero hay muchísimos casos que son cotidianos, que son habituales, que a uno le da por pensar que qué difícil que es incorporar como política de Estado, o no se quiere o no se sabe, prácticas democráticas. Igualmente democráticas porque, a ver, nosotros desde nuestro ámbito no podemos ayudar a su organización porque estamos, digamos, circuncritos al ámbito municipal. Pero, digamos, nos sentimos obligados como personas y como funcionarios de cualquier ámbito a denunciar este tipo de hechos porque, como cualquier otro hecho, trascenden las fronteras institucionales y tienen que hacerse como responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Y, sí. Sí, nada, déjame hacerte una última pregunta en torno a esto que estás comentando porque realmente nos preocupa. Nosotros hasta recién, hace un momento, leíamos esta noticia de estos dos jóvenes que fueron en la zona sur de acá de la ciudad de San Luis agarrados por la policía y denuncian golpes y tortura y que fueron llevados a la comisaría, a la tercera, creo. Bueno, ¿qué novedades se tienen, si es que se tienen o tienen ellos, que tienen ustedes, digo, sobre la situación? Bueno, sabemos que ya lo liberaron ayer en la tarde, pero, digamos, ellos, digamos, afortunadamente, cosas que no pasan en todos los casos, ellos tienen asistencia legal, o sea que hay unos hogares, otros 8 cargos, como para iniciar las acciones, digamos, las acusaciones penales que corresponden. Lo que pasa es que tampoco eso ocurre en todos los casos. Donde no hay un acceso real al asesoramiento legal, y nosotros lo que hemos tratado es de ubicar con algunos abogados o, digamos, que con muy buena predisposición se hacen cargo, de manera gratuita, por supuesto, de algunas de estas denuncias que los familiares detenidos o detenidos o gente afectada directamente denuncian. Pero este es un problema que es como un... No son casos raios. La preocupación es que, además de que son habituales, aparecen justificados desde el poder. Entonces, esto es una responsabilidad, que no hay de un agente, que no hay de dos policías que se volvieran loquitos y se pusieran a hacerle descargas eléctricas a alguien. Claro, que leí ese dato, recuerdo cuando la crítica sobre la pistola Tassel, creo que es pistola Tassel la que han utilizado para picanearlos directamente. Eso es lo que dicen los mismos jóvenes. Y es una polémica nacional, claro, cuando en la ciudad de Buenos Aires querían equipar a la policía metropolitana con esto. Exactamente. Esto, bueno, ahora se pregunta, esto está dentro de la legalidad. ¿Cómo puede ser que haya eso o cualquier otro elemento que esté encima, adentro del patrullero, para ocasionar este tipo de lesión a las personas? O sea, esto es una responsabilidad del jefe de la institución, una responsabilidad del ministro y una responsabilidad del gobierno, del gobernador de la provincia. Yo lo que te quiero adelantar, ya sé que los tiempos en los medios son medio acotados, es que el lunes llega acá a San Luis el secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, que es Horacio Pietragala, que viene justamente de interiorizarse, porque me veo que me ha hecho una denuncia a nivel legislativo, ejecutivo y judicial, a nivel nacional. Es decir, a diputados, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y a la Procuraduría General de la Nación, para que, quizá de loja que tengan, intervengan de alguna manera en este tipo de situaciones que son habituales aquí en la provincia. Muy bien. Y lo último, ¿a qué dirección o cómo pueden contactarse aquellos que quieran realizar algún tipo de denuncia, conozcan algún tipo de situación de abuso por parte de la Fuerza de Seguridad con ustedes ahí en la Municipalidad, Ana María? Nosotros estamos en, tanto la dirección como el Observatorio y el Dirección General de la Municipalidad, funciona en Bolívar y General Paz, en el primer piso. Ahí está la dirección y el observatorio, y a puertas abiertas para decepcionar, intercambiar conocimientos sobre este tipo de cosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ana María, por la comunicación. Muy agradecidos acá. No, por favor. A su disposición. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaba Ana María Garraza, que es directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, con quien compartíamos un poco estos hechos de conocimiento, de público conocimiento, tanto en la penitenciaría como esto que sucedió hace alguna noche atrás, en torno a dos jóvenes que fueron secuestrados o atrapados, en realidad, por el comando radioeléctrico, y luego torturados, golpeados. Han comentado que han recibido descargas eléctricas estos adolescentes, estos jóvenes, cosas que los planteamos ahora como noticias, pero que vamos a seguir, como decíamos hace rato, vamos a seguir ahondando sobre estos temas que nos tocan de cerca, porque, como decías vos anteriormente, Ernesto, esto de la aportación de rostro y la policía con derecho a todo, es moneda corriente en San Luis. Y el por algo será, por algo está preso, por algo esto, por algo lo otro, justifica absolutamente cualquier procedimiento por parte de las fuerzas policiales. Y, bueno, y no resistimos a eso y nos planteamos un rotundo mirada crítica a este accionar. Bueno, así que vamos adentrándonos en estos temas que para nosotros son más que una mera noticia aquí en la grieta alerta. Así es, y seguimos con la dinámica del programa, creo que tenemos, no sé si... Sigue noticias, sigue música, información de todo tipo, y ahora Eli nos está preparando buena música, nuestra operadora sigue en los controles, súper atenta, con buena música, para ponerle ritmo a la siesta puntana. Relato de mi barriada. Relato de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, casillos, historias, mi vida, mi barrio. Relato de mi barriada. Relato de mi barriada. Relato de mi barriada. Mi amor, llega el anochecer, ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Mi nombre es Milta. Mi nombre es Milta. Hace 20 años atrás llegué porque me separé. Entonces llegué a este... Justamente habían tomado este terreno y me lo arjudicó una hermana, que era de ella el terreno. Y bueno, me hice esta casa. En mi casa, acá. No, no había nada. Era el terreno, era una toma de terreno. Era una toma de terreno que nos adjudicó Adolfo Fabriza. Porque él adjudicó este terreno. Son terreno nacionales, en la cual se lo pasaron a la provincia y la provincia lo arjudicó a la gente. Realmente quien tomó este terreno fue mi hermana. Y mi hermana me lo pasó a mí porque ella se inscribió en el caso de barrio. Entonces me quedé yo con el terreno. Contruí todo yo, sí, sí, sí. Así que bueno. Hay un cambio total porque eran calles de tierra, horrible. Ahora tenemos todo asfalto, otra historia. Cuando yo llegué era muy feo porque eran terreno y las calles eran todas tierras. Así que cambió, nada que ver lo que era antes a lo que era ahora. Mi familia está compuesta de dos hijos y dos nietos. Solo. Solo. Pero ahora sí viene a vivir un hijo mío conmigo. Yo vivo tranquila, no. Soy una persona que no me meto con nadie. Yo hago la mina, nada más. No me junto con nadie, no me meto con nadie, viste. Así que no tengo problema. Cuando tengo que salir me voy para otro lado. No tengo amistades acá en el barrio, no. Hace 20 años que vivo acá, pero bueno, y buenas tardes nada más. Eso es todo. No tengo amistades con la gente de acá porque no soy de tener amistades así en el barrio, no. Nunca fui así. Te digo, más, yo soy de acá de Jardín Aeropuerto. De toda la vida de Jardín Aeropuerto. Acá a la media cuadra hubo mi papá. Así que soy del barrio. Yo tengo 60 años, viste. De los 15 años vivo en Jardín Aeropuerto. Así que... Y siempre fui, viste, de mis amistades, jamás en el barrio. Ni siquiera cuando era salter. Mis amistades siempre fueron al centro. Sí, en San Luis, sí. Pero te digo que estuve siempre afuera. Recién ahora estoy aquí en San Luis, ahora 20 años. Después siempre estuve afuera. En Buenos Aires, en La Pampa, en distintos lugares. Conozco mucho, viajado mucho. Hasta el extranjero conozco, sí. Sí, me gusta viajar mucho. Y sigo viajando. Eso es lo que me gusta a mí, viajar, pasear. Soy pensionada, así que... Paseo, viajo. Esa es la vida de mí, ¿no? Estaba en mi casa. Escuchar músico, barar tele. Yo creo que me gustaba en Perú, verme así, en la casa de un vecino, reunir, etc. Mi gusto no fue nunca. Mi amistad no fue. ¿Este está mejor o no? Está mejor. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar No nos imiten. Y así pasaba relatos de mi barreada. Que anda a luz recorriendo el barrio, conociendo a las vecinas y a los vecinos. Entonces, como todos los viernes, en nuestro espacio relator de la red, esta vez a la vecina Mirta, que estuvimos dialogando con ella. ¿Y cómo va la tarde? Yami. Yami. Y bueno, les recordamos a la gente los números de teléfono donde se pueden comunicar a través de mensajitos de textos al 2664-6264-29. Y si no, para la gente que nos está escuchando por la página, www.radiolabulla.com.ar. Así que si quieren comunicar con algún mensajito o algo, por supuesto. Y Gladys, quería dar un saludo. Quiero saludar a mi niña Martina, que está un poquito enferma, que nos está escuchando, importante. Y bueno, a todos los chicos que nos están escuchando, compañeros de mi hijo, del colegio, de la cancha, de todo. Bueno, entonces abrazo y saludo para la familia. Y les comentamos a nuestros amigos, amigas oyentes, que todas las entrevistas que realizamos de los vecinos y las vecinas y los niños de la casita cultural y las niñas, los subimos a nuestra página de la casita cultural, casitacultural.com.ar. Allá hay una pestañita que es Voces del Barrio y pueden volver a escuchar la voz de los vecinos y las vecinas y de los niños y niñas de la casita cultural. Y por supuesto que también los programas de la Greta Alerta quedan ahí, grabados, para la eternidad, para que nos escuchemos y corrijamos un poco, ¿verdad? Quedan allí para que los puedan escuchar en nuestra página de la bulla. Y estamos con Marcela, Marcela Mancini, de la Asamblea Buen Vivir, que viene a desburrarnos un poco nuevamente sobre el tema de los transgénicos, que es un tema que nos interesa mucho y que es complejo, ¿verdad? Que tenemos que ahondar, por eso está de nuevo Marce para dialogar sobre este tema. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Estábamos recién hablando que ya el programa anterior, no el otro, nos contaste a grandes rasgos lo que son los transgénicos y algunas cuestiones que se viven en Argentina específicamente sobre la empresa Monsanto y las semillas transgénicas. Y ahora queríamos que nos contaras casos específicos, ¿qué hacemos cuando vamos a un supermercado? ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, si es un alimento transgénico, si hay etiquetado alimentos transgénicos, y por qué elegir o no alimentos transgénicos. Bueno, por ahí es difícil darse cuenta cuando uno va al super, sobre todo, generalmente uno va a comprar al supermercado. Bueno, los productos que vienen en paquetes, empaquetados, suelen tener atrás información donde traen las calorías, por una parte, bueno, ahí en una parte donde dice grasas trans, esa es una opción, cuando ya marca ahí que tiene, ya está diciendo que es transgénico. Y por otra parte, a veces no dice en esa parte, pero si uno lee los ingredientes que tienen en los productos, suelen decir derivados de soja, por ejemplo, de maíz, o dice maíz modificado, o almidón modificado, tiene como, ahora recién lo están empezando a poner al tema de la palabra modificado, que ya ahí nos está diciendo que sí, digamos, que tiene alimentos transgénicos. Dependiendo de qué alimento es, generalmente es soja o maíz. Si tiene soja, es transgénico, porque, como dije la otra vez, la soja que se produce en Argentina es transgénica. Puede ser que haya algún lugar que produzca soja no transgénica, pero no a gran escala, digamos. Los productos que ya vienen empaquetados reciben derivados de cosechas a gran escala, ¿no? Entonces, provienen de lo que es soja transgénica. O sea, que todas las galletitas que uno puede adquirir en los mercados, o en los supermercados, o en los kioscos, si uno se pone a ver, todos tienen derivado de lecitina de soja, soja esto, aceite de soja, o grasas trans. Eso es un indicativo certero de que está hecho con semillas transgénicas, ¿verdad? Sí, 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 con soja alterada genéticamente transgénica. Bien, y que decíamos que ese tipo de alimentos, desde la Asamblea del Buen Vivir, ¿por qué no se posicionan como en contra de los alimentos transgénicos? Que, pese a que la ciencia oficial, y bueno, las grandes industrias nos dicen que los alimentos transgénicos no son nocivos para el organismo, desde la Asamblea del Buen Vivir, ¿qué se plantea? Sí, en realidad, yo no sé si desde la ciencia se plantea que no producen nada, digamos, que son inocos, se les da mal. Ya me lo pueden justificar. No, es que hay muchas, hay aproximadamente casi 500 investigaciones en donde se está probando que generan cáncer, que generan malformaciones, que generan ciertos problemas en las cuestiones de los órganos que están involucrados en la digestión, digamos, en todo lo que tiene que ver con la reproducción, con el órgano reproductor, o sea, con el embarazo, sobre todo las madres que están embarazadas, eso por ahí también lo quiero recalcar. Es importante ver qué es, cuál es la alimentación que están teniendo, porque esa alimentación va a ir directamente al feto y va a producir ciertas consecuencias que, bueno, las van a ver por ahí después de un tiempo, pero van a, son mayor, es mayor las consecuencias que se tienen cuando se está embarazada, digamos, la mujer y el niño va a tener varios problemas, ¿no? Eso ya se está mostrando, digamos, estas investigaciones se hacen con animales, con ratas. Todas las investigaciones que se han hecho, los animales salen con alguna alteración, en absolutamente todas, incluso las que muestra Monsanto, pero minimizándolo, ¿no? En otras, bueno, muestran unas grandes alteraciones con respecto al cáncer, sobre todo, y lo más grave por ahí es el tema de que nos va alterando genéticamente nuestro cuerpo, que es difícil demostrarlo porque es en seres humanos, entonces eso en la ciencia es complicado porque no se puede realizar, no está permitido éticamente, ¿no? Entonces por ahí ese es el debate un poco. Bueno, eso en sí, digamos, eso es lo que es. Por ahí la asamblea se posiciona porque defendemos absolutamente el derecho a la vida y a la salud, sobre todo, al bienestar, al estar bien, al poder disfrutar de todo, digamos, de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. Entonces si algo, si nos están dando alimentación que nos produce enfermedad, simplemente es así, digamos, estamos en contra de eso porque no nos vamos a permitir que multinacionales o ciertas empresas o incluso el gobierno con la complicidad del gobierno nos estén enfermando, simplemente es eso. Y respecto a este tema del etiquetado, ¿en Argentina es obligatorio el tema de que los productos digan que son transgénicos al respecto? No, no, no hay ninguna ley, no hay ninguna regulación con respecto a eso, al contrario, no están de acuerdo con, incluso al otro día leí una nota del Ministerio de la Nación de Agricultura que decía que no, que los transgénicos no producían cáncer. O no, la verdad que yo no sé dónde vive esta persona porque si nos vamos a Santa Fe o acá al Valle del Conlar, al este de San Luis, uno se puede dar cuenta y lo ve y la gente lo dice, se triplican los casos de cáncer por el tema de las fumigaciones. Y datos concretos de estudios que hacen las universidades nacionales aledañas a zonas con plantaciones transgénicas que indican, por ejemplo, la Universidad de Córdoba han realizado las distintas facultades que ahora no recuerdo. Sí, hay una organización que se llama Médicos del Pueblo Fumigado donde hacen todas las investigaciones, están en internet, si lo quieren buscar, Médicos del Pueblo Fumigado, son de Córdoba y de Santa Fe también algunos, y bueno, ahí explican mucho y hacen, han hecho muchas investigaciones para mostrar esto porque ya no lo pueden soportar más, digamos. Ya hay muchas muertes de niños, sobre todo los niños son como los más frágiles y muchos casos de cáncer, muchísimos casos de cáncer. Y problemas respiratorios, problemas digestivos. Esto es una cosa que las enfermedades, a veces uno piensa, no nos vienen de la nada, ¿verdad? Es algo que por ahí uno no hace conciencia de eso. Por ejemplo, hace un tiempo que yo me estuve interiorizando de esto, y uno dice, es que las enfermedades, no es que, no todo lo que nos viene como enfermedades es porque es genético, porque me lo traspasó mi mamá o mi papá. El medio ambiente y la alimentación tienen una incidencia directa en las enfermedades que nosotros tenemos, ¿verdad? Es que eso es algo que tenemos que conocer. Claro, sí, por ahí uno piensa, bueno, yo voy y compro en el súper, es lo más fácil por ahí. En realidad uno tiene que pensar en que está apostando por la salud, digamos, cuando está invirtiendo tiempo en realizar otro tipo de compras o ir a otros lugares a comprar o producir en su casa si quiere, con productos o alimentos que no tengan pesticidas, sobre todo, uno tiene que pensarlo como una inversión para su salud, y para no solo la propia, sino la de su familia, también la de sus hijos, porque ellos en unos años le van a mostrar lo que les va a producir esa alimentación que tienen. Es la base de la vida, digamos, la alimentación, eso hay que ser consciente. Bien, entonces, recomendaciones, sin alarmarnos, ¿verdad? Empezar tranquilos a ver qué es lo que comemos para interiorizar, ¿no? Esto es un proceso, uno va aprendiendo en esto, pero vamos pasito a paso empezando a leer los ingredientes de lo que compramos y tratando de volver a lo que hacían nuestras abuelas, bisabuelas, a lo más natural posible, ¿verdad, Marce? Claro, es un proceso, también hay que esperar también un poco a lo que es lo social, que también la gente empieza a producir de otra manera, porque de a poco se van a ir dando estas cosas, pero uno también tiene que pensarlo como que si uno empieza a demandar estos productos, empieza a preguntarle al verdurero, ¿de dónde trae esto? ¿Tiene insecticida, lo rocian? ¿Por qué es así? O todas estas cuestiones que uno también puede producir otras cosas y generar cambios al lugar donde compra, digamos. Por ejemplo, cuando vos vas al súper y compras la verdura, por ejemplo, cualquiera se va a la manzana más brillosa, a la más linda, todo. Claro. Y todo mal, porque lo que he visto yo es que, por ejemplo, una manzana, la que tiene más brillo, la que súper se encarga, todo, es la más contaminada, es algo así, ¿no? Sí, es algo así, en realidad las frutas por ahora no sé si están alteradas genéticamente, pero sí les rocían los pesticidas, que es lo tóxico, lo que más nos va a producir enfermedad, digamos. Por ahí, sobre todo con lo que es fruta y verdura, pelarlas, porque no se va esto con lavarlo, digamos. Eso queda ahí, incluso en nuestro cuerpo puede durar años, hasta que comiendo una manzana con un poquito de pesticida, años dura en nuestro cuerpo y nosotros no lo podemos digerir, porque es algo que es tóxico. Entonces, por ahí, fijarse bien esos detalles y preguntarle a la gente, ¿de dónde lo trae también? Es como una cuestión para ir viendo, tomando conciencia de dónde se producen las cosas, cómo se producen y qué es lo que se le hace a la comida, digamos. Porque también es una responsabilidad del que vende, ¿no? También. Y, bueno, fijarse eso, de que si están en buenas condiciones, bueno, ese producto le han puesto cosas para que esté así, para que esté bonito. Para que nosotros, yo lo que he estado viendo por ahí, que con estos temas nos han vendido cosas, es como una venta de compra y venta, como el vendedor que quiere y te dice que el producto es el mejor del mundo, que no sé qué. Bueno, así es como se venden estas cosas también. Ellos, o sea, las empresas y el gobierno han hecho propaganda para que esto se genere de la manera que se ha generado. Nos han dicho que con esta forma, con esta producción de soja millonaria, vamos a salvar al mundo del hambre. Y fue eso lo que dijeron, que vamos a salvar al mundo del hambre. Y no sucedió. No, esto... Ya pasaron 30 años y no sucede, incluso acá mismo en Argentina no sucede. Entonces, por ahí tener un poco más de cuidado, capaz, o de ojo, de... Por ahí desconfiar un poco, no sé. Pero empezar a tomar conciencia que es lo que nosotros, o sea, para estar bien, tenemos que comer bien. Y para salir adelante de las enfermedades que tenemos, también no es casual que nos enfermemos mucho más todos, porque todos, de golpe ahora toda la población se enferma mucho más. Tal vez uno no se da cuenta o piensa que es por otra cosa. Bueno, para mí tiene que ver con esto, con la alimentación. Bien. Entonces, esto es un tema que da para seguir charlando. Así que, segundo espacio en que hemos estado charlando sobre este tema, estaríamos un rato más. Pero ya tenemos nuestros invitados. El programa sigue corriendo. Y agradecemos mucho a Marce que haya venido. Y la vamos a tener acá más seguido, ¿verdad, Marcela? Sí, así es. Bueno, buenísimo. Nuestro micro sobre alimentos transgénicos y demás, que va a ir variando desde el buen vivir en la voz de Marcela Mancini. Es más que un gusto tener acá y ir dándole un cuerpo al programa con más información que nos compete de manera directa. Así que, gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias y quería proponerle a la gente que está escuchando también y a los de la radio que pueden hacerme ciertas preguntas por ahí que les surge, que no entienden algo, que yo no tengo problemas, que lo explico las veces que sea necesario. Pero me parece que es importante que se entienda esto porque es como base para nuestra vida. Bueno, eso. Muchas gracias. No, gracias a vos, Marce. Bueno, vamos con un separador, con música y ya están aquí los invitados musicales de este viernes, FDS en la grieta alerta. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desplazar. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos la cita liberal. 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 El pobre que nunca tiene ni un peso pa' andar contento Ni bien si haya una gallina que ya me lo mete en precio Y el comisario ladino que oficia de diligente Lo hace confesar a palos, al preso y a sus parientes Y se pasan las semanas engordando el expediente Mientras el preso supira por un doctor influye Y va a palaya la justicia, vidita y los abogados Cuando la ley nace son para compone y el diablo El promedio, el homo de la noche La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir parado El juez a los cuatro meses no se está pa' interrogarlo Como es pobre y tantamudo, ninguno quiere escucharlo Y la prisión preventiva digna al infortunado Que yo llevo un año preso hasta de la solidad Las heridas son cosas del pueblo de los que no tienen nada Esos que aman al millón tienen la casa de los amados Bueno, ya estamos con los chicos de FDS aquí en La Grieta Aleta nos movilizamos, nos acomodamos Se fue Marcela de Asamblea de Buen Vivir Y están con nosotros Willy y Maxi de FDS Buenas tardes chicos Buenas tardes Gracias por la invitación No, un gusto para nosotros que estén acá Y los encontramos, los perseguimos Y los encontramos Más que agradecidos nosotras Nosotros de que estén acá Y que se tomen el tiempo De venir a nuestra humilde radio A compartir su música en vivo La verdad que Podríamos haber hecho una entrevista grabada O pasar música grabada de ustedes Pero tenerlos acá con las guitarras en vivo Suena, suena distinto, ¿verdad? En los espontáneos siempre lo mejor Así que las cosas armadas como que no van mucho Es cierto Esa es la idea ¿No es cierto, Yami? Sí, seguro Bueno chicos Vamos a empezar un poquito a conocerlos ¿Por qué el nombre? Fuera de sector era Principalmente en ese tiempo me gustaba O sea, me gusta Una banda que se llama Violadores Y me gustaba el título de Fuera de sector Que es el tema de una canción Por el hecho, viste Que cuando sos pendejo Que sos chico Por ahí viste El hecho, viste Tu aspecto Por ahí viste Un típico punk Digamos, viste Era como que siempre donde iba Viste como que estaba siempre ahí Medio fuera de Fuera de esquema, viste Entonces me quedó ese fuera de sector Y ahí quedó más o menos ¿Y cuántos integrantes son? Y actualmente somos tres nada más Tres Guitarra, batería y bajo Hace mucho que están, ¿no? Y hace más de diez años Doce años Doce años Muchísimo Leandola Sí, empezamos siendo cuatro integrantes Y por problemas de integrantes Empezaron a ir Vienen ahí nuevos Y que quedamos como trío Que es la formación que creo que más no Con la que estaba más cómodo Porque es más Es otro entorno Es otro Nos llevamos bien Entre tres Entre cuatro Es más difícil Llevarse bien entre cuatro Cabe hasta acá que teníamos antes una En la batería una chica En la que estuvimos mucho tiempo tocando Con Nati Con Nati Que ahora está en otra banda Pero Bueno, todo va mutando siempre Y así que Hemos pasado por varias, varias peleas Como todo, ¿no? Como todo Claro, como toda banda Siempre tenés los altibajos Y creo que en tanto tiempo Y las peleas que nos faltan todavía Sí, no nos faltan Y lo que falta por recorrer es cierto No, como todo grupo humano Se va renovando Se va cambiando Lo importante es que la esencia sigue ¿Cómo es el tema de las letras? Ustedes tienen letras propias, ¿verdad? Sí, sí, sí El tema de las letras Es lo cotidiano de cada uno, ¿no? O sea La mayoría de las letras las hago yo Y son de política Tanto de amor O sea Paso de un extremo al otro, ¿viste? Está bien Bueno, es lo que se encuentra en el día a día Bueno, hoy día ya Uno está un poco más maduro Pero en aquellos tiempos Uno era Como quien dice Un tiro al aire, ¿no? Viste Callejeando todo el tiempo Hoy uno está más asentado ya con familia Pero la esencia sigue La música sigue Y el punk rock Y el punk rock Y el punk rock ¿Qué intentan reflejar? ¿Qué intentan reflejar esas letras? Y la realidad Antes que nada O sea Si Las disconformidades que vemos en la sociedad Las tratamos de reflejar Así como Hablando No sé ¿Cómo te puede ser? Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que te molesta Lo que te molesta Tanto políticamente En la sociedad Exactamente en el barrio Así te peleaste con una chica Y te pusiste mal Bueno Tratar de que sea un escaparate O sea Si Todo lo tiene que reflejarse ahí En una canción Si no una canción Que no es reflejada De uno mismo Esto me lleva A una entrevista Que estuve Escuchando de Pablo Lescano Fuera De un viaje Que sus letras Sus letras También referían A lo que pasa en la esquina A lo que pasa en el barrio A la vivencia De los pibes del barrio Entonces Eso está bueno Reflejarlo En canciones Cada cual Refleja su estilo Pero es más o menos Sí En la música Y acá Vemos las guitarras Así que esto está tentado ¿Qué? ¿Quieren? Sí Las trajimos Porque nos dijeron Si quieren llevar Sí Sí Así los escuchamos ¿Qué nos van a compartir? Vamos a tocar Con las cruebas Hay un tema Que en realidad Es más rápido Pero dijimos Lo vamos a hacer Probamos Probamos como es ahí A ver Lo hacemos más live Esta canción Se llama Lo que dejo es La opinión de los cobardes La razón del sin razón Los marines Los marines A la guerra Y los poetas Que hablen de amor Aunque te cambian los días Nunca cambian los cobardes No, no Un negocio de mentiras Que se vende al por mayor Que te dice lo que es Y lo que será Que te dice lo que es justo Y que es moral Ser culpable por el hecho De haber nacido Pero haremos lo que diga Lo que ordena el juez El verdugo con el hacha Cumpliendo la ley Nos condenan por ser pobres Y marginados Pero haremos lo que diga Lo que ordena el juez El verdugo con el hacha Cumpliendo la ley Nos condenan por ser pobres Y marginados Aunque te cambian los días Nunca cambian los cobardes Nunca cambian los cobardes Nunca cambian los cobardes No, no Un negocio de mentiras Que se vende al por mayor Que te dice lo que es Y lo que será Que te dice lo que es justo Y que es moral Ser culpable por el hecho De haber nacido Pero haremos lo que diga Lo que ordena el juez El verdugo con el hacha Cumpliendo la ley Nos condenan por ser pobres Y marginados Pero haremos lo que diga Lo que ordena el juez El verdugo con el hacha Que cumple la ley Nos condenan por ser pobres Y marginados Bravo, bravísimo Muchas gracias Escuchando entonces Es un acústico de F De ese Aquí en la grieta Alerta Cuando son las 4 y 48 Contentísimas de tenerlos acá A Maxi y a Willy En vivo Y la verdad que Escuchar esta letra En vivo A uno se le pone La piel de gallina Y decían Nos condenan por ser pobres Y marginados Habíamos estado hablando Hace rato Sobre el accionar De la policía En San Luis Y todo lo que esto implica Y todas las noticias Que hace unos días Estuvieron en los medios Hasta nacionales Con lo que vivíamos En San Luis En la penitenciaría Así que esta letra Nos pegó de cerca Como decían Recién ustedes Reflejan lo que Lo que vive En el pueblo puntano ¿Verdad? Sí, no, ni hablar Aparte de eso Nosotros nos tocó De frente Por el tema De que En un momento Que probamos Un bajista nuevo Que él murió En la comisaría tercera Así que Es un tema Que está con Abogados hoy día Pero Así que Violencia La policía Nos tocó muy de frente Y muy al pecho Así que Así que Ya sabe Lo que son nuestras letras De una forma u otra Estamos todos ligados Con esto ¿Verdad? Porque A uno le muestran Que esto le pasa A los que andan Por el mal camino O lo que nos quieren vender Los medios hegemónicos Pero está más claro Que nada Esto de que Lo que nos pasa Con la policía Y esto de De la mano dura Que vivimos cotidianamente Nos pasa Nos pasa a todas A todos Sí, me habla Igual Justamente Que nombró a los medios Después si quieren Pasar a una canción Que justamente habla Sobre el tema De los medios de comunicación En San Luis Específicamente Ahí está Vamos a ver Si la encuentran después Si quieren ¿Y cómo se llama la canción? Diarios y TV Diarios y TV Otro Otro tema Para hablar Llegó y tendido En San Luis Vamos por la misma Sintonía Con los chicos Con los chicos de FDS Punk ¿Cómo los encontramos? ¿Tienen Facebook? ¿Cómo es el tema De la red? No lo tengo Sí, pero para escuchar Descargar los discos En una página Tienen el sonar www.sonar.com.ar Barra Fs Ahí se puede encontrar Toda la info De la banda Los discos Para descargar Hay unas fotos viejas Nuestras No están muy actualizadas Pero Con menos barro Claro Pero están todos los temas Para escuchar Con menos barro Y más acné Más peso Y más pelo Y Es decir Algunos discos ¿Tienen discos grabados? En realidad tenemos Cuatro Cuatro vemos grabados El último lo terminó De grabarse Como un mes No le decimos Le decimos demo Demo Bien Porque tienen menos Menos canciones Para los que no sabemos De música No No Como que no consideramos Que es un disco Como Un disco Que compras En una Rockería Le falta Pulirlo bastante Para poder sacarlo A la venta Por así decir Demo Para demostrar Lo que hacemos Pero como que No me da la cara Para venderlo Primero Como muchos otros Porque ¿Cómo es la grabación? No Grabado también Así Pero lo que pasa Que por ahí Nos va más el tema De pasarlo De marketing Por eso No es que estamos En contra Sino que No consideramos Que la calidad Del sonido Sea tan buena Como para Vender Promocionarlo Como disco Por eso decimos Cuatro demos Directamente Claro Bien, bien Vamos entendiendo Acá nos pregunta Gabriel Gabriel Rosales Que nos anda Escuchando Que le pregunto Saludos a Gaby Ah, nos convocionamos Todos en San Luis San Luis Chiquito San Luis Chiquito Nos dice Gaby Que le gustaría saber A través de ustedes Cómo es la movida Punk En San Luis Cómo la ven actualmente Y cómo la vivieron Ustedes de jóvenes En contraste Con lo que sucede Hoy Y antes era mucho Más limitada Y ahora Tienen un abanico De distintos estilos Porque el Panjot No solamente A veces Vero ahí Con estilos Como el hoy Que son Más del proletariado Que por ahí Cero canción de amor Viste Después tenés Panjot Como nosotros Que por ahí Un poquito barrero También un poquito De amor Después Hay bandas Punk Ahora que son Canciones todas De amor Digamos Como que Es muy amplio Ahora Hay mucho Esca Está buenísimo No te aburrís Sería la palabra Hay muchísimas bandas Ahora Y originariamente El punk Era solo Canciones Digamos Contestatarias Reivindicando La clase obrera O como No necesariamente Pero era como que Era más Digamos Tenía que ser Todo bien simple Viste Tenía que sonar mal Tenía que sonar mal Tenía que acoplar El amplificador Y esa cosa No está muy acuerdo Es decir Tantos años Tocando Es decir Yo lo mínimo Que quiero Cuando canta Que se entienda Lo que estoy cantando No me siento Para que Digo claro Para que voy a Para que voy a cantar La letra Hago la mítica Total No se escucha Sobre todo Como una banda Como ustedes Donde las letras Dicen Y mucho Que está bueno Está buena Darle como esa Esa mirada Ese viraje De poder entender Las letras También Coincido Yo por ahí Trato de no Mantenerme al margen De las críticas Pense esta que no sabe De música Pero mi mirada Por el tema De la música Y las bandas punk Yo digo Por ahí Tienen letras Más que interesantes Y uno no entiende nada No sé que después Pida la letra Y la lea Porque si no No se entienden Está buena Esa mirada Yo pensé Que era la única Que me quejaba Somos varios Entonces Y por ejemplo Si vos escuchás Pan Español O sea La poética Callejera que tiene Es muy distinta A la nuestra Es como si fueran Poesías callejeras No canción O sea Si tenés Viste No te aburrías Creo que se aburrías El pan rock Porque no se ha escuchado Una sola banda Y nada más Viste Claro Ha escuchado Lo conocido Y nada más Aparte En que se llevaban Muchos Lo que era pan rock En dos o tres bandas Nacionales Y el pan rock Se expande Mucho más de eso No es solo La forma No son Solo tres acordes Que hacen Una guitarra Con una letra Se expande A más de eso Exacto Más de Más de información Más del Hacer lo que te guste Pero también No sé Llegar a gente Llegar a lo que sentía En ese momento Por más que no lo escuche nadie Pero vos sabés que está escribiendo algo Que en ese momento Lo está sintiendo Es algo que es genuino Si tenés algo Que lo estás haciendo Para agradarle a otras personas Como que No sé Antes pasaba eso Se encasillaban mucho Lo que era pan rock En dos o tres bandas Nacionales Y acá en Salida Habían millones de bandas Que inclusive hasta el día de hoy Siguen existiendo Banda mucho más vieja que nosotros Claro Muy buenas bandas Y Pero se encasillaban mucho en eso O seguir a una banda Y no escuchaban Los que venían de los barrios Los que venían de más abajo Como ahora Salían bandas Que yo ni conocía Empecé por Facebook Escuchar bandas Y acá salí Que no sabía que existían Están muy buenas Están Y nos abrió bastante caminos Y nos abrió bastante caminos Habíamos tocado en Buenos Aires Nos hemos hecho amigos De bandas de Saldemonio Una banda de Buenos Aires En la que ellos vienen para acá Hace 10 años que están viniendo Y los contactamos por Feo Y entonces vienen ellos para acá Nosotros vamos a tocar allá Y es toda una familia grande Inclusive hace dos o tres semanas Estuvieron tocando acá Festejando los 10 años Que venían a la ciudad Claro Es cierto Saber usar Saber usar los medios Los medios de estos alternativos Y bueno Y seguimos aquí Con entonces En la grieta alerta Con Maxi y Willy De FEDS Punk rock Y queremos escucharlos Prometimos un acústico Queremos un acústico Nos hacen otra canción en vivo chicos Es otro precio Otro precio Bueno Miren la humildad de este estudio No pidan mucho por favor Bueno no se han hecho un acústico No se han hecho un acústico No se No se Tambo Mi hermano me nace Dale En la estera de acá del barrio Y creció como vos y yo En una calle Lo encontraron Casi desnudo Sin respiración Lo golpearon Hasta matarlo Lo golpearon Una y otra vez Lo atraparon Entre demasiados De otra forma Nunca habrían podido Con él La policía se olvidó Del caso Y nunca nadie Supo Quién fue En esto sigue Con los ojos cerrados Y en el barrio Todos preguntan ¿Por qué? Estaba solo Para enfrentarnos No Porque no había nadie A tu lado No Estaba solo Para enfrentarnos No Porque no había nadie A tu lado La policía se olvidó Del caso Y nunca nadie Supo Quién fue En esto sigue Con los ojos cerrados Y en el barrio Todos preguntan ¿Por qué? Estaba solo Para enfrentarnos No Porque no había nadie A tu lado No Estaba solo Para enfrentarnos No Porque no había nadie A tu lado No Nadie a tu lado Nadie a tu lado No Nadie a tu lado Nadie a tu lado Bravo Gracias Bravísimo Seguimos entonces En la grieta alerta Con FEDS Punk rock En vivo En vivo Y en directo Acá están ¿Y quién falta? Es un trío El baterista El baterista Andá Diego Pero como íbamos a traer la guitarra No lo quisimos traer Porque va a ser mucho gusto No No hacía falta Parte de más feo que nosotros Así que no No Estaba trabajando en Villa Mercedes Así que no pudo venir Ahí ando Trabajando Trabajando Y así Así lo Lo sale Otro impedimento Por ahí De poder ensayar De esas cosas El laburo El que quiera puede Por eso uno resiste Tanto tiempo tocando Con los años Es así Eso es El tema de los ensayos Y le dedican su tiempo Entre trabajo Familia Tenemos un día fijo Que son los domingos A la tarde noche Que es el único día Que concordamos Porque tenemos horario Rotativo No podemos En la semana Es imposible ensayar Pero Si los domingos Casi siempre Todos los domingos Estamos ensayando Y son una hora Dos horas Entre ensayos Y charlas Y amigos que vienen Entretenidos O sea Alguna ocasión especial Agregamos la semana Pero si no Por ahí algún toque Alguna fecha Y decían recién Que estuvieron tocando En Buenos Aires Sí Tocamos tres veces En Buenos Aires Ahora ¿Recientemente? No Ya va a ser un año Ah 20 de junio El año pasado Es que también Se nos complica Con eso Con el trabajo Con el dinero Más que todo No somos mucho Tocar acá en San Luis Porque No hace falta Nombrar bares Pero por ahí Bares Que por ahí Va y No sé No me gusta Como tratan a las bandas Entonces directamente Es decir Prefiero ensayar Y Y siempre Mantener el perfil bajo Claro Porque Que vos Lo decís Por el lado De la mercantilización De la música O Por qué lado Por el lado De que a veces Los bares Se quieren llenar de plata Cuando O sea A vos se te quema Un equipo O algo O sea El tema No es por dinero Sino que Viste Que por ahí Te invitan A tocar Pero la condición Te dan el espacio Nada más Pero más allá de eso La banda Es la que se tiene que mover Capaz que estás cantando No te pasan Ni un vaso de agua Y No me parece justo Claro Y las entradas Siguen La entrada Y la cantina Sigue corriendo Sigue corriendo Claro Es todo un tema Que uno por ahí Como espectador No lo analiza ¿Verdad? Es la otra La otra mirada Que está Está bueno Que Por eso siempre Cuando alguien Los invita Para algo a beneficio De esas cosas Somos más felices Haciendo eso Que dándole Llenándole la balliga A otra Se entiende Se entiende Uno ha participado Muchas veces De eventos De la casita cultural Creo Y dos veces Hemos estado En los aniversarios De Costec y Centillán Claro Me contaban Los compañeros Y las compañeras Que ustedes ya son Son como amigos De la casita Tiene una parte Por ahí Conocos Codina Mara Los conocemos Hace mucho Claro O sea que Seguimos Quedó en familia Acá nos piden Nos están pidiendo Tema Esto es un tema Estábamos Incluso Es una canción Que yo quería escuchar Que estuvimos descargando Supongo que usted Habrá traído Laburemos Es como uno de los temas Que más se lo Ah pero lo descargamos Acá todo Acá todo se va Se va ahora A través de YouTube Y todas estas cuestiones Y de las redes sociales Vamos haciendo la descarga Yo quería agradecer Acá públicamente El tema de la De la revista Que hemos visto El anillo Sabía que estaba la nota Me la llevaron Me la mostraron La verdad me encantó mucho Y me gustó mucho Lo que escribieron Así que Muchas gracias Por tenerla en cuenta En sus páginas Y ahora en su Y ahora en su radio Y ahora Y ahora en la En la En la grieta alerta Bueno La radio hace un tiempo Que está Y bueno Pero con altibajo Estamos tratando De ponerle Continuar a este programa Y que vengan Bandas en vivo Gente que Que apuesta también A los medios alternativos Y a las corrientes Alternativas Miradas Desde otro lugar Está más Más que Más que interesante Para nosotros Está buenísimo Aparte hay un espacio No solo nosotros Sino por ahí Bandas que recién salen Por ahí Por ahí no tienen un espacio Y es lindo que puedan Especiarse un poco Ahí andamos rastreando Aparte lo bueno de esto Es que además de salir Por antena en el barrio Vamos por internet Y eso da otra Otra posibilidad Que uno Invita a los amigos A las amigas A que nos escuchan Y vamos Vamos sumando A esta mirada De los medios alternativos Chicos ¿Quieren hacernos Alguna canción más? Podemos Podemos seguir pidiendo Yamila Sí O descansamos Y A ver Operadora Que tema Que tema elegimos Grabado Así charlamos Un rato sin micrófono Es el último disco Diario Y te deseo 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 No es un bello No es un bello atardecer No es una noche En el sueño Hoy tendrán O descente Con que suelas En mi cuerpo De la protesta De ayer Solo tengo Un mal recuerdo Atentinos Otra vez Algunos Colegas Muertos Porque nada es como ver Solo tengo Estran lo bueno Los diarios Y la TV Son putas De un mismo dueño Quiero ser Quiero crecer Pero me inviten A hacerlo Mi esperanza Es de papel Y sus mentiras Es solo Algo No está bien No te estoy Diciendo No voy a hacer Debo Seguir Diciendo Los diarios Y la TV Son putas De un mismo dueño Estás ciego No lo ves No lo ves Los diarios Y la TV Son putas De un mismo dueño Estás ciego No lo ves No lo ves No lo ves Algo No está bien No te estoy Diciendo No voy a hacer Debo Debo Seguir Polymer No lo ves Son putas Del mismo dueño Los diarios Sin la TV Son putas Del mismo dueño Los diarios Sin la TV Son putas Del mismo dueño Los diarios Sin la TV Con putas Con putas Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se ven, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! ¡Acercate a Granaderos Puntanos 1377! Y así pasaba Diarios y TV con los chicos en vivo, compartiendo buena música por la grieta alerta, compartiendo música de la que nos gusta, como decíamos hace rato, con contenido, ¿verdad chicos? Sí, lo mejor que puede tener es la música hoy día. Y una acotación para un pequeño chivo. Ese disco, el último lo grabamos en HP Studios, la sala de Esteban. Así que gracias a él tenemos nuestro cuarto demo, con toda la paciencia del mundo. Paciencia del mundo, así que gracias a él tenemos el cuarto demo. Claro, como decían ustedes, con bastante esfuerzo, entre el trabajo, los tiempos, la familia, también el... Cuesta, pero sus frutos tienen la satisfacción que es la que estábamos buscando. ¿Y este último demo tiene todas las letras de ustedes? Sí, sí. Los cuatro demos son todas las letras... Los cuatro demos son todas las letras... Ah, bien, bien. Letras de Willy, más que todo. Hay dos o tres temas míos y dos o tres temas de la hermana de él, que nos aporta siempre una ayudita muy grande. Y se juntan... ¿Vos volvías a hacer la letra, después la música, entre los dos? ¿Cómo es el tema, el proceso? Generalmente se lleva el tema más o menos a una base y a la letra, y después en el estudio se arma. Se termina de armar, se le agregan los punteros, esas cosas. O sea que lo que sale primero es la letra. Sobre la base de la letra se trabaja la música. Claro, más o menos. Se lleva la base del tema, la base de la música y la letra. Después se puede modificar un poco, ¿no? Pero es más o menos, hay que se llevar... Bien, vamos entendiendo, vamos adentrando en el mundo. Bueno, un agradecimiento gigante entonces a los chicos de FDSS que nos han venido a visitar. También a los amigos y amigas que nos escuchan, saludos a Nicolás y Dilan, que están... ¡Ah, están acá! Cuando tenemos invitados en vivo se nos empieza a llegar gente a la casita cultural y acá están Nicolás y Dilan. Escuchando en vivo y en directo a FDS. Hay contentos asomándose los niños de la casita cultural. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Ya saben que para lo que quieran, la radio y la casita están abiertos para seguir tejiendo estas redes que tanto nos interesan. Y bueno, y antes de despedirnos, casi... ¡Uf! Se nos fue el programa 5 y 10 de la tarde acá en San Luis. Vamos a decirle a nuestros amigos, amigas, que para mañana queremos hacerle una invitación especial. Los amigos de la Feria de Comercio Justo van a estar de nuevo compartiendo su feria mañana 5 de julio en el Salón Ate San Martín y Bolívar de 10 de la mañana, 8 de la tarde, noche. Todos invitados entonces. Y nos vamos con... Es que no puede faltar. Dedicado a Gabriel Rosales, que está... Un excelente poeta acá en San Luis. Eso, a Gabi, compañero acá de la casita cultural. Entonces se lo dedicamos. Y agradecimiento enorme a FDS por haber compartido con nosotros su música en vivo y en directo. Bueno, ojalá este fin de semana y nos terminamos en cana, como dice la canción. Por favor, por favor. Y bueno, y si no saldremos a hacer un poco de bulla, algo vamos a hacer. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes, cuando comencemos otro programa más de La Grieta Alerta por Radio La Bulla. ¡Gracias! 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 Un lugar donde la palabra encuentre un oído atento. Donde las manos se ven, los pinos se cierren y la dignidad de los y las bajos se fortalezca. Somos casita cultural. ¡Sumate! ¡Participá! ¡Acercate a Granaderos Puntanos 1377!